Yo te sigo a tu amante, cada vez que quiero un gol, ¡Bota, mi buen amigo! ¡Esta campaña volveremos al partido! ¡Calentaremos el corazón, que la luchada que tiene el campeón! ¡No me importa lo que diga, lo que diga yo te va! Yo te sigo a tu amante, cada vez que quiero un gol, ¡Bota, mi buen amigo! ¡Esta campaña volveremos al partido! ¡Calentaremos el corazón, que la luchada que tiene el campeón! ¡No me importa lo que diga, lo que diga yo te va! ¡Yo te sigo a tu amante, cada vez que quiero un gol, ¡Bota, mi buen amigo! ¡Esta campaña volveremos al partido! ¡Calentaremos el corazón, que la luchada que tiene el campeón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!